I-I-I-I-I, I-I-I-I-I, I-I-I-I-I-I-I I-I-I-I, I-I-I-I, I-I-I-I-I-I-I-I I-I-I-I-I-II, I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I ¿Por qué me hablas de amor si tú sabes que no tengo? Estoy saltando con mi combo, acá no es el ciervo Yo no le explico el amor, pero estoy saltando tierno Tengo la mente en un bobo y al temprano vuelo Le descargo como Tayser Flipflops como Michael Sartón caro como Bayman Mi mente sigue en vuelo No, no Mi mente sigue en freno vuelo No, no Mis peyes estaban tocando el suelo Baby no soy un rockstar A mí nunca me van a bajar Estoy girando negro la real Duros perros para cajonear Blah, blah, blah Escúchalo a mitad Blah, blah, blah Yo me he chicao los ojos pa' atrás ¿Por qué me hablas de amor? Si tú sabes que no tengo Me quiso tanto con mi combo Acá no hay encierro Yo no le juego el amor Pero le estoy saltando tierno Tengo en la mente, no Baby yo siempre no vuelo No, no, no por las tierras Si no, pues se fueron corriendo Call me, only the wind Me están subiendo los cielos En el sur, homie Algunos que se creen Tony Ya, pues ya perdieron Si no tienen a por crecer ¿Por qué me hablas de amor? Si tú sabes que no tengo Estoy saltando con mi combo Acá no hay encierro Yo no le juego el amor Pero le estoy saltando tierno Tengo en la mente, no Baby yo siempre no vuelo Tengo en la mente, no Baby yo siempre te díe Tengo en la mente, no me he te levantado tierno Tengo en la mente, no Y mierda en la mente Tengo en la mente, no Baby yo siempre me ab osób